Y bueno, vamos a ver ya lo que es este modelo acá, ¿no? A ver, démosle a proyectar y ahora acá. Ya sabemos la fórmula. En teoría, la fórmula que vamos a ocupar son las siguientes, ¿no? Acá la ecuación presión por volumen específico por 10 a la cuarta es igual al R del gas por la temperatura, ¿no? Y la R del gas, saco de tabla, variación de energía interna, Cp por la variación de temperatura, variación de entalpía, Cp por la variación de temperatura. Energía interna es igual al Cp por temperatura, entalpía, Cp por temperatura, ¿no? Y nada más el factor va a convertir la temperatura, ¿no? Si es de grado centígrado a Km, solamente se suma más 273, nada más, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es la tabla de gases, sabemos cómo se maneja. Entro con aire, saco acá Cb, saco Cp, Cb, perdón, Cp, Cb, gama, la R en kilogramos fuerza y la R en kilocalorías. Siempre saco de tabla eso, siempre que me dé aire o cualquier sustancia, ¿no? Y este ha sido lo que es el modelo final del semestre pasado, del semestre 1-2022. Acá muchos se han colgado, ¿por qué? Porque ese semestre yo no enseñé ejercicios sin válvulas. Todo esto lo explicamos con válvulas y cuando han visto sin válvulas, todos los sabían qué hacer, ¿no? Pero les voy a explicar cómo se hace esto, ¿no? Lo que hago acá es leer el enunciado. Me dice, en A hay 10 litros de aire y en B hay 2 litros de aire. Ambos se encuentran a 7 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado y 60 grados centígrados. Se enfría el aire hasta una temperatura de 30 grados centígrados. El proceso es reversible. Como pueden ver, acá no hay válvula. Al decirme el proceso es reversible, esto acá ocurre muy lentamente. Ocurre tan lentamente que sí, esto se trabaja con un sistema cerrado, en teoría. Al decirme esto es reversible, esto acá puedo trabajarlo por 2, 3, 4, 5 estados termodinámicos. Es como hacerlo con agua, pero solamente acá con tabla y gases nada más. Y me pide determinar lo que es la cantidad de calor intercambiado y graficar en un diagrama temperatura versus entropía. Lo que hago acá, copio los datos y saco. Primero saco de tabla lo que es datos del aire. Como dice acá, en A hay 10 litros de aire. Lo que hago inicialmente que tengo, volumen en A, 10 litros. Volumen en B, 2 litros. Presión, 7 kilogramos fuerza. Temperatura, 60 grados centígrados. Me dice que se va a enfriar, es decir, pierde lo que es calor. Y se enfría hasta una temperatura de 30 grados centígrados. Temperatura final, 30 grados. Lo llevo a grados Kelvin. Más 273 es 303 grados Kelvin. Y me dice, el proceso es reversible. Al decirme, el proceso es reversible y no existe pálvula, esto ocurre muy lentamente. La presión del exterior es igual a qué? A la presión del interior, porque no tengo acá la presión interna, ¿no? Por lo tanto, lo que hago acá es decir que la presión externa es 7, la interna es 7, ¿no? Y me pide encontrar el calor. Lo que hago acá es, primeramente, hacer el estado 1. Pero, ¿qué está 1 acá? Como tengo acá volumen 10 litros, volumen 2 litros, y sé que se encuentra en la misma condición, al tomar el volumen de control, yo tomo todo el sistema. Puedo sacar acá 1A y 1B. Sacaría la presión de 7, la temperatura 60 de 1A, y el 1B, presión de 7, temperatura 60, pero volumen B, 2 litros. Pero como es la misma condición y todo lo demás, yo puedo tomar todo el sistema y decir 1A más B, porque no hay una válvula acá. Si hubiera habido una válvula, 1A, 1B. Pero como acá no hay válvula de estrangulamiento, como todo el sistema, que es A más B. Por lo tanto, acá lo que digo es estado 1A más B, no hay válvula. Con válvula, 1A, 1B. Sin válvula, acá, A más B. Todo junto. Presión de 1, 7, temperatura 60 grados, volumen de 1, como es A más B, sería 10 más 2, igual a 12. Llevo esto a grados, a metros cúbicos, 12 litros, es igual a 0,012 metros cúbicos. Temperatura 60. Para llegar a Kelvin, le sumo más 273 y tengo acá 333 grados Kelvin. Lo que hago ahora acá es aplicar la ecuación presión, volumen específico, 10 a la cuarta, R y temperatura. Esta R es la R de aire, 29,264. Sacamos esta tabla. Y de acá lo que hago es presión y día a la cuarta pasa abajo a dividir. Como está acá dividiendo, lo que hago es reemplazar los datos. La R, ¿cuánto valía? 29,264. Temperatura, ¿cuánto valía? 333. La presión, ¿cuánto vale? 7. El factor vale 10 a la cuarta, así que acá lo reemplazo. Por si acaso, el examen no siempre, no es necesario que ustedes colquen la unidad y simplifiquen. Solamente colquen la fórmula y el resultado, o también la fórmula y lo que están multiplicando y el resultado. Pero nunca colquen la unidad porque es un poco largo y no le va a dar tiempo para acabarlo. Tenganlo en cuenta, ¿no? Por lo tanto, saco acá lo que es el volumen específico 1A. ¿Qué es lo que hago ahora? Saco el valor de la masa. ¿Cómo calculo la masa? El volumen específico es igual a volumen total sobre la masa. De acá, la masa pasa acá a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Seguir la masa es igual a volumen total sobre volumen específico. Por lo tanto, reemplazo los datos y tengo el siguiente valor. Acá la masa me sale 0,0862 kilogramos. Este es el valor de la masa. Tengo acá el estado 1 que es de A más B. Siempre que no haya válvula puedo tomar todo el volumen de control. No es necesario hacerlo 1A, 1B. Con válvula sí o sí 1A, 1B. Pero acá no era necesario tomarlo todo el volumen de control. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Dijimos nosotros que ¿cómo se encontraba esto? Veámoslo acá. A ver, veámoslo en la parte de acá. Se encontraba así. Si yo comienzo a enfriar y esto es un proceso reversible, ocurre muy lentamente porque no hay válvula. Esto se desplaza muy lentamente ¿hacia dónde? Hacia abajo. Así que lo que hago acá yo es asumir ¿qué asumo? Asumo que el pistón de acá arriba se desplazó hacia abajo ¿y qué tengo ahí? Tengo lo que es un estado 2 de que de A más B. Por lo tanto, la presión 2 ¿de cuánto va a ser? La presión 2 como se desplazó muy lentamente y el enunciado me dice es un proceso reversible. la presión 2 es de 7 kilogramos de cada centímetro cuadrado y el volumen 2 de acá de A más B ¿cuánto va a ser? Si esto valía 10 litros del tanque y valía antes 2 litros lo que era el pistón al bajarse todo el pistón el volumen del pistón es cero pero el volumen del tanque nunca puede cambiar y en cuanto era el volumen del tanque era de 10 litros. Entonces lo llevo de litro a metro cúbico. Una vez tengo esta conversión acá tengo a metro cúbico ¿qué puedo encontrar? ¿qué variedad le puedo encontrar? Sabemos que la masa es constante ¿por qué? Porque la masa de todo el sistema no va a salir si bien la masa acá redujo esa masa 2 de San se encuentra acá por lo tanto la masa que es acá no era 1 la masa de 1 no 1 la masa de 1 es igual a la masa de 2 y por lo tanto acá encuentro lo que es el volumen específico esta masa acá es la masa constante de todo el sistema lo que hago acá es volumen específico es igual a volumen total sobre masa reemplazo acá tengo lo que es el volumen específico como tengo acá el volumen específico tengo la presión 2 ¿qué puedo encontrar? yo puedo encontrar el valor de la temperatura 2 por lo tanto ¿con qué ecuación reemplazo? con la ecuación acá presión volumen específico multiplicado por 10 a la cuarta es igual a la R del aire por la temperatura lo que hago a partir de ahora es despejar acá el valor ¿de qué? el valor de la temperatura esta T la voy a despejar me queda lo siguiente entonces acá esta R pasa acá a dividir me queda presión por el número específico 10 a la cuarta sobre la R del aire reemplazo los datos se va a la unidad y tengo lo que es el valor de la temperatura 2 pero antes muy bien saqué temperatura 2 pero antes de eso voy a verificar si esto está factible o no porque acá se acuerdan que siempre que sean gases estoy asumiendo algo siempre que yo asumo algo debo verificar no solamente decir esto baja y se acabó y es el resultado final siempre debo tratar de ver cómo verificar y se acuerdan acá lo siguiente qué es lo que me decía acá me decía el anunciado se enfría hasta una temperatura de 30 grados y 30 grados es igual a 303 Kelvin yo acá qué pasó yo acá asumí que el pistón se bajó por completo y cuando el pistón se bajó por completo de cuánto es la temperatura ahí es de 277 entonces qué ocurrió acá ocurrió que se pasó de enfriar yo quería enfriar hasta cuándo hasta 303 grados Kelvin pero qué pasó acá yo lo enfrié hasta me pasó de enfriar y lo enfrié hasta 277 por lo tanto este estado 2 acá no me sirve este no es el estado 2 que estoy buscando que estoy buscando yo busco un estado con una temperatura de 303 grados Kelvin por lo tanto el pistón no está abajo tiene que estar un poquito más arriba para que sea una temperatura de 303 grados Kelvin entonces acá lo que hago es un estado 2 con qué con la presión de 7 porque la presión interna es igual a la interna y con la temperatura de 303 grados Kelvin con eso de acá lo que hago es encontrar el esquema sería más bueno por si acaso el examen no es importante hacer el esquema no hagan esquema en cada parte yo como es virtual estoy explicando cómo ocurre más o menos cada procedimiento pero no es necesario hacer un esquema tampoco es necesario hacer lo que es la unidad porque van a perder el tiempo lo que hacemos acá es la temperatura 30 llevo a grados Kelvin presión de 7 y acá lo que hago es reemplazar en la fórmula en cuál fórmula presión volumen específico 10 a la cuarta es igual a la R del aire por la temperatura ya cada espejo volumen específico 2 tengo la R el aire temperatura presión por 10 a la cuarta reemplazo los datos y tengo acá el valor de volumen específico 2 que es 0,1267 metros cúicos de cada kilogramos entonces lo que hago a partir de ahora con esta presión esta temperatura y este volumen específico voy a verificar si cumple o no cumple la condición ¿por qué? porque la condición tiene que decirme que el volumen total 2 tiene que ser mayor a cuánto mayor al volumen del tanque mayor o igual por lo tanto tiene que ser arriba de 10 litros calculo lo que es el volumen total del volumen específico es igual a volumen total sobre masa despejo lo que es el volumen total y acá tengo volumen total es igual volumen específico por masa reemplazo y me sale el valor de 0 de 0 0 10 92 la condición que me dice que el volumen total 2 de A más B tiene que ser sí o sí mayor o igual al volumen en A es decir al volumen del recipiente y el volumen del recipiente ¿cuánto va a ser? de 10 litros si yo convierto este 0 0 10 92 al litro me sale 10 92 litros por lo tanto cumple la condición entonces acá la presión desciende temperatura de 303 acá cumple entonces este sí es el estado 2 pero si ustedes se acordarán acá no cumplía ¿por qué no cumplía acá? porque la temperatura 2 acá se pasó de enfriar yo quería 303 y tengo acá 277 por lo tanto este es mi estado 2 que yo estoy encontrando lo que yo estoy buscando es el estado que se encontraba acá ese estado acá y lo que hago ahora es aplicar la primera ley de la termodinámica ¿por qué? ¿qué me pedía el problema? el problema entero me pedía lo que era si vemos acá me pedía la cantidad de calor intercambiado me pedía encuentra la cantidad de calor intercambiado y cómo encuentro el calor intercambiado lo encuentro en la siguiente forma aplicando la primera ley de la termodinámica que me dice calor menos trabajo es igual a la variación de energía interna total ¿y qué hago ahora? lo que hago acá es el trabajo el paso con signo positivo acá energía interna total que es igual a la masa por la variación de energía interna específica entonces tengo lo siguiente de acá ¿qué es lo que hago? desglose energía interna específica que es igual es igual acá lo que es el cb por la variación de temperatura temperatura final menos temperatura inicial más presión 2 por volumen 2 menos volumen 1 por el factor de conversión en la parte acá de volumen ¿qué es lo que hago acá? si veo acá tengo menos volumen 1 pero ¿qué tengo acá? veamos volumen 1 y volumen 1 por si acaso tengo lo que es volumen 1 en A y volumen 1 en B sería 10 litros 2 litros sería 2 litros el volumen 1 total por lo tanto en la parte de acá lo que hago es lo siguiente de acá lo que hago es deducir deduzco de cuánto acá es el volumen el volumen de acá el volumen de acá a ver veamos de vuelta la masa era 0 0 0 86 acá hay un pequeño error el error de acá es lo siguiente a ver acá veamos esto el error se supone que el volumen 1 en la parte de acá la masa era 0 086 el CB era 0 17 14 temperatura 2 303 temperatura 1 333 más la presión por volumen 2 menos volumen 1 volumen 2 de cuánto era era de 0 0 10 92 y volumen 1 de cuánto era volumen 1 este volumen 1 acá de qué va a ser este volumen 1 es todo el sistema y en cuanto al volumen 1 ahí el volumen 1 era de 12 litros ¿por qué 12 litros? porque acá tengo 10 litros y acá tengo lo que son 2 litros por lo tanto acá era volumen de 12 litros y ahora sí agarro la calculadora calculemos de vuelta este cálculo 0 0 0 86 2 multiplicado por 0 17 14 multiplicado por acá paréntesis 303 menos 333 cierro paréntesis más lo que es 7 multiplicado y acá volumen 2 0 0 10 92 menos 0 0 12 y acá multiplico lo que es el factor de pocación que era 10 a la cuarta sobre 427 está acá menos 0 62 02 acá coloco lo que es menos 0 62 y acá 0 02 kilocaloría y está acá el resultado de lo que me pedía me pide el calor y de esta forma encuentro el calor ahora lo que hacemos es a ver proyectarlo y donde nos quedamos fue nos quedamos en la parte de acá ahora sí a ver los cálculos lo que hicimos acá calculamos los valores y bueno como pueden ver ese fue el error porque el volumen 1 ¿cuánto era? el volumen 1 era de 12 litros porque tenía ah y vean no era 10 litros ahora sí lo que hago ahora es hacer lo que es el diarama temperatura versus entropía para eso ¿qué es lo que hago? calculo lo que es la entropía ¿cómo calculo la entropía? lo calculo de la siguiente forma siempre que me pida entropía o diarama entropía me hago un estado de referencia ¿a qué hago referencia cuando digo estado de referencia? un estado que yo me estoy proponiendo un estado que estoy paquillar y sacar los estrados de la entropía por lo tanto acá lo que hago es el estado de referencia siempre para mí la presión de referencia es 7 temperatura de referencia 273 grados Kelvin y entropía de referencia es 0 kilocalorías o kilogramos por grados Kelvin ¿esto qué va a hacer? esto acá es mi estado de referencia como pueden ver lo que hago acá es ocupar la fórmula calculamos la entropía ¿cómo calculo acá la entropía? con la siguiente fórmula que me dice la entropía 1 es igual entropía 1 menos entropía de referencia es igual al CV multiplicado por logaritmo sobre temperatura 1 menos temperatura de referencia menos la R por logaritmo de la presión 1 sobre presión de referencia reemplazo la unidad y de esa forma tengo acá lo que es la entropía número 1 lo que hago a partir de ahora es calcular la entropía 2 con la misma fórmula arriba tengo acá entropía 2 menos entropía de referencia es igual al CP por logaritmo de temperatura 2 menos temperatura de referencia y menos R por logaritmo natural de presión 2 menos presión de referencia y reemplazo acá y tengo el valor de entropía es 0,0252 y tengo acá entropía 1 entropía 2 con eso hago lo que es mi diagrama temperatura verso entropía y con eso ahí acabo lo que es este video de la ayudantía de toda forma esta ayudantía la hemos hecho de forma presencial y las fotos se encuentran en el grupo con esto pueden verificar para que tengan idea de cómo se hacía el cálculo así que siempre que me diga que es un proceso reversible esto ocurre muy lentamente esto puede ser presión constante como decíamos y acá no hay válvula cuando sea válvula estado 1A 1B siempre que haya una válvula como acá no había válvula estado 1A más D porque no había que lo pueda retener y nada más eso fue el modelo de final del semestre pasado como pueden ver este final valía 50 puntos el semestre pasado con esto hemos concluido lo que es este video y nos vemos en el siguiente video